Estas son las principales informaciones con las que amanece el departamento del Chocó. Más de 330 familias damnificadas por deslizamientos de tierra y desbordamientos de río a raíz de la recrudeciente ola invernal, ha venido atendiendo el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres de la capital chocuana. Es así como se les ha entregado kits de alimento, kits de cocina y también se les viene cubriendo el subsidio de arrendamiento a las familias que han perdido sus viviendas por los fuertes deslizamientos que se han presentado en los últimos días con las fuertes lluvias que vienen cayendo en la capital del departamento del Chocó. Hasta ahora el balance que tenemos de los organismos operativos, currubas, cuerpos bomberos y defensa civil, son de 30 familias afectadas por deslizamientos y más de 300 familias afectadas por inundación, sobre todo en la parte rural. Guillermo, por otra parte les quiero contar a usted y a los televidentes que muy atemorizados y preocupados se encuentran habitantes del corregimiento de Pacurita, esto a raíz de la muerte de uno de sus habitantes. Al principio no paraban hacia él, sino que hacían tiros al aire, pero como ellos eran bastante, era mucho tiroterío, hasta que al final en esas balas fue que le cayó una a él, que murió. ¡Gracias!